Que golazo de ahí Chicos uno de mis delanteros favoritos para quienes me sigan de tiempo que ha sido Joao Félix en FIFA 20 Vuelve de una manera regalada chicos en FIFA 22 Es cierto hay diferencias notables porque uno llegó en noviembre en FIFA 21 Este men llega ya en abril cuando ya el juego está más cerca de los tots Así que ya se pueden hacer una idea de que tan bien o que tan mal puede ir Porque son stats muy similares a las que tenía en FIFA 21 chicos Vamos a estar hablando un poco más a fondo si vale o no la pena Si es mejor que Nazario, si es peor que Iñaki, si es mejor que el Chimi Ávila Como queda con el resto de delanteros porque hay mucho para hablar chicos Pero antes de empezar como siempre quiero decirles que estamos en directo todos los días en Twitch Hoy completamos el directo de FUT Champions en Twitch Y además que ya saben cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar ya sea por Instagram o por Twitter chicos Antes de empezar como siempre un mensaje de nuestro esponso Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Buy es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Buy el link está en la descripción Y bueno chicos empezamos con este Joao Félix Una carta bastante barata Como les dije 30k, plantilla de 83 con un IF A mi me salió gratis, creo que a muchos de ustedes les puede salir gratis Y teniendo en cuenta que ya de por si es una media 87 Que si tu te vas al mercado vas a ver que la media 87 Dependiendo también de la consola en la que estés Pero chicos, la media 87 más barata Al menos en Playstation que es la consola donde yo estoy Está 20k Así que en el peor de los casos le estás perdiendo 10k Si es que no te llega a gustar Pero eso depende porque a veces las media 87 suben un poquito más Primero chicos, 5 de skills, 4 de pierna mala Me gustan siempre jugadores con 5 de skills Son súper divertidos, a mi personalmente me gusta Medio en ataque, medio de defensa Los Warrakes no me irían a gustar del todo Eso si les voy a ser sinceros He visto que muchas veces baja a la mitad del campo Y no siempre está posicionado para ser un centro delantero Pero también tomarlo como algo positivo chicos Ya que su dribbling es excelente para ir desde 3 cuartos de cancha Subir y llegar hasta el área con balón dominado Así que en ese aspecto no tengan ningún problema con ese medio medio Yo sé que hay gente que prefiere tener delanteros de área Pero este tipo de delanteros principalmente no es para eso 4 partidos, todos en FUT Champions 5 goles y 3 asistencias Creo que son números muy buenos para un delantero barato Por así llamarlo Primero chicos, vamos a ver los rasgos Solamente tiene tiro con el pie exterior Le pega bien con la derecha Así que bueno, va a ser la pierna que casi en la mayoría de veces la va a utilizar Ritmo, buena aceleración Buen sprint diría yo No tanto porque ya estamos en abril chicos Y tengan en cuenta que 86 de aceleración y 88 de sprint Ya no es algo que se considere top a día de hoy Es cierto que con una carta de cazador se siente mejor Pero no es un tipo de delantero velocista Así que si no te gustan los delanteros que no sean muy rápidos Joe Félix no es tu tipo de delantero Tiros, posición de ataque de 90 Se posiciona muy bien Definición de 85 Diría que lo he sentido mejor de lo que esperaba para hacer definición de 85 Yo siempre critico cuando las cartas no tienen una definición muy alta a estas alturas Porque yo creo que ya para ser utilizable mínimo se necesitaría un 90, 89 Pero si tiene 85 Y créanme que el tiro ha sido bastante bueno diría yo en su mayoría de veces No es un tiro top, no es el tiro de Mbappé Y definitivamente se va a sentir en eso muchísimo Pero si es un tiro que al menos cuando estés bien posicionado te va a marcar Luego tiene una fuerza de tiro de 86 Lo rescatable de 87 Y en penales que no destaca Por lo demás chicos Pases, visión de 88 Buena visión Teniendo en cuenta que yo he estado utilizándolo como doble punta Que creo que es donde más se puede aprovechar este lleva a Félix Porque créanme Si lo van a utilizar como único delantero Va a ser un delantero que no te va a ganar la espalda Que no te va a ganar por físico Y que no te va a ganar por juego aéreo Así que no es lo más recomendable para mí utilizarlo como único punta Pase corto de 86 Decente Pase largo de 72 No es tan bueno Efecto de 88 Los tiros colocados en este FIFA al menos dentro del área No están tan chetados como uno quisiera Y si se lo es un más que tiene 85 de definición Pues a nivel de pase yo lo comentaría como ok No es lo mejor Pero también yo creo que se defiende muy bien al menos al momento de tocar en corto Así que por los pases bien Agilidad lo más importante 90 Aunque no tiene mucho balance Creanme que al momento de hacer las skills Por ese control de balón de 91 Y esos regates Lo hace muy bien La compostura diría que a veces se lleva también algunos rebotes A veces que estamos con la marca del defensa Que si va a trastabillar Pero creo que en términos generales El regate se siente bien para el body time Y la talla de metro 80 que maneja Así que yo creo que el regate es un muy buen tribleador Es un jugador que te puede llevar muy bien el balón dominado Y sobre todo es un jugador que con 5 skills Reacciona bastante bien Pese a tener 87 Así que yo considero que a nivel de regate No puedo reclamarle mucho Porque está muy bien a estas alturas del juego Pese a no ser un jugador top Luego en defensa solamente un cabeceo de 76 Que sumado a un salto de 79 Tampoco es que va a ser lo mejor Por lo cual digo que no tiene juego aéreo Energía de 82 Con el medio en medio no lo vas a sentir Aunque debo decir que al minuto 80 85 ya se siente un cansancio Pero si es que no vas a jugar tiempo extra No tienes por qué preocuparte Te va a aguantar los 90 más o menos Pero en 120 yo creo que si va a ser necesario un cambio Fuerza de 70 Lo típico de esos jugadores de papel Que no suelen ganar ni una sola dividida Aunque por rebote a veces que si se lo lleva Agresividad de 74 Y luego chicos van a ver el compacto de imágenes Y de lo que opino de este Joao Félix Bueno chicos y hablando un poco más del rendimiento puro y duro Que ha tenido este Joao Félix La verdad es que ha quedado bastante satisfecho con esta carta Conociendo muy bien sus limitaciones Debo decir que es un jugador que a mi personalmente Me ha sorprendido para bien Porque la verdad es que esperaba muchísimo menos Teniendo en cuenta que ya estamos a abrir Que la mayoría tiene defensas muy chetadas Y que definitivamente por velocidad No le va a ganar a casi ningún central Teniendo en cuenta eso El balón dominado El dribbling que tiene Las 5 skills Todo lo que se puede hacer con El dribbling y el body type que tiene Ayuda bastante Teniendo en cuenta chicos Que dentro de la liga Santander Los delanteros top suelen ser bastante caros Háblese de un Dembélé Que es inaccesible para muchos De un Luis Suárez De un Food Verde que está a 500k De un Martial Food Fantasy que está a 607 El mismo Bale Road to the Final Incluso el mismo Braidway chicos Costaba 240 mil monedas cuando salió Por lo cual este Joao Félix Se sitúa dentro de los delanteros Que están por debajo de la 100k Y que la verdad que para el precio que está Yo creo que es una opción Que muchos de ustedes deberían tomar Sobre todo si tienen una liga Santander chicos ¿En qué casos yo más recomendaría este Joao Félix chicos? Si tienen como darle el 10 de química Yo creo que este Joao Félix se hace porque si Si ustedes me dicen Oye no tengo para darle química a Joao Félix Lo voy a utilizar de revulsivo Pues ahí yo te diría que no Porque entraría con este 87 de ritmo Que para ser sinceros a día de hoy Ya es bastante pobre Y que si no tienen una carta de cazador Que le va a subir el ritmo Pues yo no lo recomendaría por nada Aún así gente No está a la altura de los delanteros más top Pero eso sí Estaría a la altura de un delantero de 150 De 200 mil monedas Tranquilmente podría competir con un delantero De esas características Costando solamente 30k chicos Si ustedes están pensando Si este Joao Félix les va a dar un rendimiento Como Mbappé Pues no, olvídenlo Empezando que Mbappé es un velocista Joao Félix no lo es Empezando que Mbappé también Tiene pues unas stats de tiro mejores Cosa que este Joao Félix no Pero creo que en líneas generales Se defiende muy bien Para lo barato que está chicos Ten en cuenta los links Que son muy fáciles de linkear Con Carrasco, Headliner Con Llorente Con el mismo Luis Suárez chicos Con Griezmann, Flashracks Si por ahí lo tienes Con Jiménez Así que incluso va a salir un nuevo Coque Que creo que en general va a ser Muy sencillo de darle link A este Joao Félix chicos Así que si ustedes me preguntan Sobre si es que me ha gustado No me ha gustado Yo voy a decir que ha encantado Y que para mí Por más de que tenga mejores delanteros Actualmente que este Joao Félix Porque para serles sinceros Bueno, Ben Yedder Player of the Month Me parece un mejor delantero Que este Joao Félix Debo decir que las 5 skills Para mí es un valor Muy agregado Para una carta Que solamente cuesta 30.000 monedas chicos Por solamente darles un ejemplo A ver, Enquitarian Me parece el mejor SBC delantero Que ha salido hasta el momento Y costaba alrededor De unas 250 Ya, este Joao Félix No es comparable definitivamente Con este Enquitarian Porque Enquitarian Es mejor prácticamente en todo Empezando porque tiene 5 de pierna mala Pero creo que tranquilamente Este Joao Félix Se colocaría como un buen jugador En relación calidad-precio ¿No? Creo que más que una media Para enviar en SBC Es una carta que muchos de ustedes Le pueden encontrar Bastante utilidad Y si por ahí Alguno de ustedes No tiene mucho presupuesto O por ejemplo Está usando a Iñaki Foot Fantasy Que a mí personalmente No me parece un mal delantero Pero que creo que este Joao Félix Pese a no tener 99 de ritmo Como lo tiene el jugador español Es una carta que Quizá muchos de ustedes Vayan a valorar más Si es que sobre todo Usan las skills Y además que la 4 de pierna mala Siempre viene bien chicos Así que en términos generales Yo considero que este Joao Félix Se hace Si o si Tengas Liga Santander Si ahí tienes una Liga Santander Y no tienes un delantero top O quieres jubilar A tu Benzema Player of the Month Pues definitivamente Vas a ir por este Joao Félix chicos Por lo demás Yo sé que habrá jugadores Que algunos de ustedes Tengan por un precio mayor Porque al final pues Tengan en cuenta Que lo que ha salido Este Joao No es para nada caro Pero si ustedes Pero si ustedes quieren ir Por algunos ejemplos De delanteros Que estén a su mismo nivel Costando bastante más Yo les diría que Tranquilamente Se puede posicionar Como un gran delantero A la altura de quizá Un Dinatale Sin la mejora Claro Teniendo en cuenta Que Dinatale No tiene las 5 skills Y que habrá gente Que prefiera eso Pero bueno El jugador italiano Tiene algunas cosas Que posiblemente llegue A superar en Félix Y Félix tiene otras Pero luego Revisando el precio chicos De lo que están los delanteros Actualmente Por 200k Me puedo encontrar Solamente a Bueno En Kitarian Que anteriormente Era SBC Que ya no está disponible Pero bueno Si tú te pones a revisar Chicos No hay muchos delanteros Que le puedan hacer El pare a este jugador Si ustedes me preguntan Por ejemplo Molen Es un delantero Con 4 y 3 Que a mi personalmente No me gustaba Por su pierna mala Aunque se siente bastante rápido Yo creo que no Podría preferirlo Por encima de este Joao Félix Pero bueno Kiesa es otro delantero Que quizás tenga la par Más o menos Aunque Kiesa es más rápido Se siente mejor Con ese 4 y 4 Pero bueno Ya más o menos Les doy un ejemplo De lo bien que va Este Joao Félix Chicos Así que Para mi Si solamente Van a hacerlo gratis O tienen el IF O van a gastar solamente En el IF Es una carta Que no pueden desaprovechar Y por ahí le hago Una oportunidad Yo al menos creo Que este fin de semana Voy a jugar con esta carta Porque me traen Muy buenos recuerdos De lo que fue el FIFA pasado Pero eso si chicos No le exijan algo top A una carta Que simplemente es buena Tirando para Más o menos regular Por ahí Pero definitivamente Se va a quedar atrás Con respecto A los mejores delanteros Que ustedes pueden encontrar En cualquier otra liga Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó no olviden Dejaros un muy buen like Y de suscribirse Para más contenido De FIFA 22 Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós